¡Suscríbete! ¿Por qué quieres saber eso? Porque él podría haber sido tu papá. Dale por dos pasajes a las cataratas de Iguazú. ¿Y tuvieron sexo? No me acuerdo. Orlando, ¿qué te pasa? No sé. No sé. Apoye a ti. ¿Qué mierda tenía moretones? La herida en la cabeza. ¿Dónde vamos? Lo traje lo más rápido que pude. Sí, doctor. ¿Usted entiende que la señorita estaba con mi hermano cuando murió? Y eso puede ser delicado, ¿no? Es un derecho humano básico despedirse a una persona querida cuando se muere, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Daniel, no vas a ir al funeral de ninguna parte. ¿Qué quieren? ¿Por qué no te vayas a destruir familia de otro lado, monstruo de la concha de tu madre? ¿Qué? Señorita María Navidad. Señorita María Navidad. ElBS. La Comunidad. Sendiram Hey. Atención.